Bueno, este es un premio que se otorga la investigadora emergente del Consejo Mundial de Niños Superdotados y Talentosos y esta es la primera vez que se otorga ese premio en el mundo y me dieron a mí, mujer paraguaya, estoy demasiado contenta por eso y reafirma justamente el compromiso que tengo con ir a trabajar por todas las personas de altas capacidades en el Paraguay y en el mundo, por supuesto. Y justamente Alex, lo que decía, ¿verdad? Tanto desconocemos o tampoco sabemos sobre los niños superdotados en nuestro país. ¿Hay efectivamente algún tipo de sondeo que se haya hecho? ¿Un listado? ¿Sabemos cuántos niños hay? ¿Dónde estudian? ¿Por qué lado va o cómo enfocan ese talento que tienen? ¿Y qué opinan? Díselo, ¿no? ¿Todo? ¿V wake up? ¿Y qué opinan esas necesidades? ¿Y qué opinas que tenía程co que tengan인데 y qué opinan losiciones? Es queinizi que tengan que hacer. Yo sí que me dijeron, prefiero qué opinar,tוא�jate, es nuestro相ber yudar. con estas investigaciones para niños, para personas superdotadas y también talentosas, pero tenemos entendido que de repente tus afirmaciones en estas investigaciones fueron un poco polémicas también porque vos planteaste algo a lo que se suele hablar normalmente y que a muchas personas les gusta la idea, pero como que no tiene tantas evidencias científicas. ¿Qué exactamente fue lo que vos planteaste a través de esta investigación? Bueno, hay como una creencia de que son más vulnerables, que son más sensibles, que son más intensos y que tienen mayor fragilidad emocional. Y esa es una idea que yo desafié un poquitito en mis investigaciones, porque lo que vemos es que esa fragilidad se da no por naturaleza, sino cuando el ambiente no les da lo que necesitan. No es que vienen frágiles por naturaleza con la superdotación, sino eso se da cuando no se acompaña al talento, cuando no se guía al talento, cuando no se reconoce ni se desarrolla el talento. De hecho, cuando ese talento está desarrollado y potenciado, solemos ver de que les va bastante bien y desarrollan sus habilidades sociales a pleno. El problema no está en la diferencia, sino el problema está cuando no se le da el lugar. Y eso es donde nos preocupa. Entonces, la idea de la... Muchas veces se dice que eso es por una especie de sobre excitabilidad nerviosa. Y lo que yo planteé en mis investigaciones es que es una característica de personalidad normal, más intensificada en altas capacidades, que se llama apertura a la experiencia. Profesora, felicidades en primera instancia por los logros obtenidos. Te voy a hacer una pregunta desde la estigmatización. Obviamente, no soy un superdotado, pero por lo que uno puede ver o puede escuchar o creer, mejor dicho, es como que a ellos les cuesta poder construir amistades con personas que no son superdotadas, obviamente por esa capacidad que ellos tienen por encima del resto, o forma parte también ese estigma de lo que intentaste desechar, de que no es así. ¿Cómo se plantea eso por un lado? Y preguntarte, ¿cómo educar a gente o cómo acompañar en el estudio a gente que literalmente son monstruos? Bueno, lo que necesitan es conectar. Necesitan conectar, necesitan sentir validación, necesitan sentir comprensión. Entonces, esa comprensión y esa conexión muchas veces viene de pares intelectuales. Solo que no necesita ser de pares intelectuales, no es que solamente el grupito de superdotados se puede llevar bien. Para nada. Sino que tenemos que, o sea, necesitan un ambiente que los comprenda al 100%, donde puedan ser libres de ser quienes son. Y eso es lo que no siempre se ve, porque si yo quiero hablar de agujeros negros y mi amiga quiere hablar de otra cosa, y generalmente soy yo la que me tengo que callar el tema que a mí me interesa. Y esa es la parte donde les duele, cuando sienten que tienen que reprimir parte de ellos mismos. Por eso suelen encajar con sus grupos de pares intelectuales, porque ahí pueden ser libres de hablar de todos los temas extraños que se les ocurra, sin que nadie les juzgue, sin que nadie les mire mal, sin que nadie les diga que son raras o raros. Entonces, viene un poco por ahí. O sea, es parte de la estigmatización de la sociedad y es parte de la falta de comprensión. Claro. ¿Y cómo potenciar, me he preguntado? Sí, sí, sí. Escucha. No, no. No, perdón, respóndenos, sí, por favor. No, no, reiterarte la consulta de cómo poder acompañar a esas personas que son diferentes al resto. Bueno, algo demasiado importante es no cortarles sus balas, dejarles volar. Si vos ves que están necesitando saber más y que están ya, está preparado su cerebro para entender y están con esa madurez, ¿por qué frenarles? ¿Por qué le vas a decir de que si está en primer grado no puede multiplicar? Si es que ya está entendiendo. ¿Por qué le vas a decir de que no puede aprender la tabla periódica? Si es que quiere saber para poder entender cómo mezclar sus maquillajes. ¿Por qué le vas a decir de que no puede aprender a invertir en bolsa? Porque esa matemática compleja se da recién en la media. Si están listos para aprender, o sea, no le podés prohibir porque ahí lo único que haces es cortar las alas. Eso es lo primero y lo básico que tenemos que tener. Si no van a su ritmo, no estamos llenando sus necesidades. Claro. Otro, para los padres que están mirando esto y dicen, ¿será que mi hijo, que es excelente en matemáticas y tiene tal edad, es superdotado? ¿Cuáles son las características? ¿Tienen que ser fuertes, por ejemplo, en un área o generalmente un niño o niña superdotada dominan básicamente varias ramas o varias áreas? Bueno, y ahí viene el término altas capacidades justamente que engloba cuando tenemos una habilidad general en muchas áreas y también cuando hay talentos específicos en una o dos áreas de manera muy marcada. Todo entra dentro de la gran sombrilla de las altas capacidades porque se maneja de manera similar. Tal vez lo que hagan en el colegio no sea lo mismo, tal vez alguien con una superdotación más generalizada se le puede adelantar de curso, se le puede hacer algo en todas las áreas, mientras que alguien que tenga un talento específico en el área matemática vamos a darle aceleración de contenidos en matemática y vamos a darle contenidos avanzados en matemática y tal vez en ciencias, pero en el resto de las cosas seguirá con el mismo grupo. Doctora, vos mencionabas hace rato que siempre se trata de buscar ese 10%, 5%, 2% de chicos que están en estas condiciones de superdotados, de talentosos, pero podría ser que una persona que por ahí no tiene las mismas oportunidades, nació con esa bendición, con ese coeficiente intelectual mucho más elevado que el promedio y que por sus oportunidades no esté pudiendo desarrollar eso o es algo que es demasiado notorio y que a pesar de eso va a tratar de resaltar o lastimosamente el acceso que tenga a información, a tecnología, le va a limitar y le va a dejar ahí totalmente desplazado. Y el talento que no se cultiva se pierde, o sea, por eso es tan importante detectar los talentos y potenciar los talentos en vez de frenarles, porque sí se va a ir quedando, o sea, uno puede venir de fábrica, digamos, con el potencial, pero necesitamos que el ambiente acompañe para poder desarrollarlo. Es como que si podemos hacer un paralelismo con un terreno fértil, vos podés tener el terreno fértil, pero tenés que cultivar, sembrar, regar, abonar, darle cariño y amor a eso para que pueda dar frutos. Si no, sigue siendo un terreno fértil y crece lo que pueda crecer de manera natural. Es como que necesitamos ir cuidando para ver qué vamos sacando. Y mira, no solo por el lado del desarrollo del talento, de sacar provecho, por así decirlo, eso suena medio utilitarista, sino por el lado de que cuando pueden desarrollar su potencial son más felices. Claro. Y justamente para complementar lo que Fiona te preguntaba, el sistema mismo no puede trancar a ese niño. Vos recién mencionabas lo de, bueno, si es un adelantado o adelantada en tal área, podría recibir educación más avanzada en esa área, pero específicamente en nuestro país. Si yo fuera madre de un niño súper dotado en matemáticas y voy a su colegio y pido que matemáticas está en segundo grado, que haga de tercer grado, generalmente a ver cómo se comportan las autoridades educativas en nuestro país. ¿Facilitan eso al niño o te dicen no? Acá el ministerio dice que vos estás en segundo grado y tenés que cursar todas tus materias de segundo grado. ¿Hay instituciones para niños súper dotados que estén funcionando así aquí? Y tanto como permitir hacer ese tercer grado cuesta mucho porque no es algo que esté muy abierto en nuestro país. Estamos luchando para que eso suceda, estamos, no movemos, o sea, seguimos día a día caminando en ese camino para hacer de que lleguen esas oportunidades educativas a todas las niñas y todos los niños del país. Te doy un ejemplo, hay muchos, o sea, todos los colegios y las escuelas deberían estar preparadas porque la ley de educación inclusiva lo exige. Están contemplados dentro del esquema de educación inclusiva. Ahora, de ahí a la realidad todavía nos falta mucho. Hay colegios públicos y colegios privados con detección de talentos hasta cierto punto, que hacen adecuaciones a sus niñas y niños con altas capacidades. Yo dirijo, por ejemplo, inicié un programa en el Colegio Santa Elena, que es un colegio privado, el primer programa de apoyo a altas capacidades. También hay el profe Néstor Figueredo, con quien trabajo, que está en el Ministerio de Educación, también empezó en colegios públicos en San Antonio. Entonces, de que hay, hay. Nosotros lo que necesitamos ahora es masificar. Claro.